Domingo 26 de febrero, celebrando el mes del amor y la amistad Chavis Promotion Strip Party, la cariño ranchera estilo guerrero En el Rancho Los Gavilanes de San Isbord y North Carolina Llega una de las mejores ganaderías de la región Los toros explosivos del Rancho Los Gavilanes Retando a la cuadrilla de jinetes con pura pata pesada Los vacaeros fantásticos Y la garrota porque llegan a la tarifa musical La reina del jalipeo, Banda Huizocca de Miguel Cortés Estando moliendo caña en mi ranchito querido Buscaba la balda sal para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Banda Huizocca Esta noche se me antoja para dormir en tus brazos No importa que estés casada Mandas al bote y a tu vato Marcas el 911 Junto con ellos, Fernando Romero Si te tuve no me acuerdo Pa' ser de tu lado No ocupo ningún pretexto Y Banda La Nueva de México Cuando un hombre se apasiona Una mujer casada Banda La Nueva de México Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Mezclando la mejor música DJ Gabinan Será un ambiente 100% familiar Venta de antojitos mexicanos Juegos inflables para los niños Preventa 25 dolaritos Niños menores de 12 años entran gratis Más informes al 336-999-15-01 336-276-9715 980-330-9276 Domingo 26 de Febrero Celebrando el mes del amor y la amistad Granja ni peor ranchero estilo guerrero En el Rancho Los Gavilanes 585 Old Mountain Road Salisbury, North Carolina 2847 Te esperamos, no faltes Puertas abren a la 1PM Yo canto por disipar Cuando tengo que sentir